qué tal familia hola y bienvenidos a este nuevo vídeo como acaban de ver pues vamos a pintar ahora si el mueblecito es una cajonera ya tengo la pintura lista que el color ahorita les voy a estar mostrando pero el día de hoy a pesar de que sea tardecita ya casi noche para ir organizando de este lado de donde tengo toda mi ropa y todo lo de los calcetines cositas de los niños que nos va a servir muy bien este mueble así que bueno vamos a comenzar así con el vídeo y bienvenidos bueno familia miren aquí tenemos ya la pintura el color que elegí estaba yo viendo algunas imágenes pues ahí en el internet de un tono para un mueblecito así y cambiarle porque ya saben que a mí me gusta el negro pero ya tengo muebles negros así que elegí este color a ver si lo alcanzan apreciar es un gris del que yo me copié de la imagen a ver qué tal nos queda este de acá es el thinner para estarle pues preparando la pintura y ahora sí poner manos a la obra ya también tengo mi brochita que compré porque yo nada de esto tengo pues aquí en la casa bien ahora sí aquí tengo la brochita para que ahorita que tenga lista la pintura pues ya empecemos a pasarle como toda una pintora así se llama pintora como todo un pintor profesional pintora pintora Música Familia ahora si ya quedaron listos ya pintados Si se nos hizo tarde pues pintando Y con la lluvia pues se hizo un poco Más complicado pero ya toda la noche Estuvo aquí en la parte de afuera Solo que abajo de las escaleras Donde les había yo mostrado que no se mojaban Pues ahí los dejé Para que igual no se quedaran adentro Y pues ya saben Que la pintura huele demasiado Entonces ya después por eso los sacamos A pintar aquí Los dejamos aquí afuera Ya quedaron listos ahora si esta mañanita Ahí esta el mueble Ahorita le voy a poner ya sus cajones Y pues ya que se ve ahora si Gris parejo No se si fue buena idea Como ven ustedes dejarle las bolitas Estas piezas en blanco Que son como que los Soportes para sacar el cajón Como ven ustedes Ahorita ya se los acomodo Todos sus cajoncitos Para que puedan tener una vista mejor del mueble Que tal quedó Ahora si miren Ahí quedó Ya con sus cajones No es el mismo color Que yo había visto En una de las imágenes Este es un gris diferente Y viéndolo bien Ayer dije Creo que es un gris como de cárcel Pero no A ver que tal Es que el gris que yo vi Era un gris más opaco Más oscuro Pero aún así se ve muy bonito A ver Ya vamos a buscarle un lugar En la parte de adentro Para empezar a organizar Mucha ropa que tengo allá Y un revoltijo Que si se ve Pues bueno familia Miren Aquí ahora si es donde Tengo mucho desorden Y donde voy a estar poniendo El mueblecito Ese que acabamos de pintar Ya ahorita veo Donde lo acomodamos Yo creo que ahí Aquí Y pues miren Todo eso que no ocupo No sé si se dieron cuenta Que ahora que estaba yo Armando la cama Pues ya había Una maleta abajo Yo creo que Esta también la vamos a guardar Ahí Y algunas otras cajas Por ejemplo esto Ya se pueden meter Abajo de la cama Como para que no esté El desorden visual Y ya doblar Muy muy bien Mi ropa Esta es una poca Que puse encima Pero está doblada Todo lo de abajo Y esperemos Que con esta nueva cajonera Pues se pueda mantener Un poco más organizada Aquí las cosas Y no se vea así Porque miren Aparte que es temprano Y me falta Hacer un poco De que hacer En eso estaba yo Pero pues ya dije Vamos a meter el mueble Y pues sirve que voy Acomodando de esta parte Así que bueno Vamos a traernos el mueble No quiero mucho No quiero mucho No quiero mucho Miren familia Cómo se va viendo Ya Ya quedó lista Alguna ropa Aquí en esta cajonera De los niños Y alguna otra Pues tuve que meterla allá O sea ya hay más espacio Y más cajones Para guardar la ropa Así que ya Ya quedó así Díganme Qué tal Les parece Ese color del mueble De hecho Hasta estoy pensando Pintar este De ese mismo color Y pues ya No sé si igual Hacerlo un poquitito Más para allá Que no esté muy junto Así un poquitito Para allá Y recuerden Que también tengo La El organizador No sé si armarlo Y poner algo ahí O qué más Bueno ya más Al ratito Vemos Para que Por ejemplo Ese no me gusta Cómo se ve Me habían dicho Que también le pusiera Una cortinita Allí al mueble O estar comprando Como que organizadores Y que no se ve así Como que muy amontonada Las cosas Pero bueno Ya quedó ahí Más o menos Las maletas Como ustedes vieron Pues ya las metí Abajo de la cama Y la caja amarilla También Acomodé cosas En las maletas Pues Para quitar también La caja Recuerden que tenía Una caja de cartón También con muchas chacharitas Que a veces no ocupamos Entonces ya estuve Revisando Y sacando Lo que ya no sirve Lo que ya no se ocupa Y nada más Estoy haciendo Pues mi nido de rata Les digo Ya después Cito con calma Estas cosas Y me enfoco A armar Este organizador Y puede ser Que en ese Ponga yo los zapatos Y quitamos este Que se ve como que También un poco Medio feito Esa caja Es de los juguetes Y Pues puede ser Que también busque Yo un cesto Comprar un cesto Como de ropa Pero pequeñito Y ya lo podemos Ocupar para los juguetes Y no se vea así Porque se ve muy viejita Ya esa caja Muy feo Pero bueno Ya se va viendo Un poco mejor Las sábanas Despuésito Con calma También quiero comprar Unas del mismo color Para que no se vea así Que esas moraditas Están muy bonitas Pero como que Luce más un cuarto O ya hablando De decoración Pues tienen que ser Del mismo color Para que se vea Como les digo Armonioso Y no se vea así De todos los colores Pero eso ya con calma Ya despuesito Lo importante Es que se ve muy bonito Ya organizado Aquí tengo también La alfombra Que ya después Estaré pensando Si la ponemos O no la ponemos Pero con calma En este mueblecito En la parte De aquí arriba No quiero poner nada O no tantas cosas Para que no se vea Les digo Tan tan amontonado Eso si ya miren Me traje el teléfono Que también ven Que les estaba yo diciendo Que no sabía Donde colocarlo Entonces ya lo puse aquí Y ya suena No sé por qué Pero ya suena No le moví nada Y de hecho No tiene los botones Que me estaban comentando Ustedes Que tenía botón Para subir Y bajar el volumen Miren Este no tiene Yo les dije Si agarra Este señal Pero no sonaba A la hora de que Me estén llamando No sonaba Por arte de magia Ya quiso sonar Y ya se escucha Familia Dejemos un ratito Lo de estar haciendo Para allá Que para acá Las camas Todo eso Ya pasó un buen de rato Yo de hecho Ya fui a dejar A mis niños Ya hasta van a llegar Porque ya es de tardecita Pero Está haciendo mucho Mucho aire Pero yo ya hasta Me cambié en la tarde Para llevarlos Andaba yo con mis pants Ahora si no me Este Arreglado mucho Miren Hasta ando con mis greñas Pero me he estado Enfocando En lo de los muebles En lo de las literas Y esas cosas Pues para obviamente Que ya les demos El uso Que tanto queríamos Obviamente Que si me la regaló Mi hermosa Sandra Del canal Sandy Con sabor Que le mando Un saludote Pues ya le queremos Dar el uso Para eso nos lo dio Y pues ya queríamos Todos Este que ya estuviera Armada Pero ahorita Que ya es de tarde Miren Vámonos a la cocina Porque yo estoy haciendo De comer Les digo Ya dejemos tantito Todo esto Porque Quédame que luego Así como que me estreso De que veo Que nunca acabo El quehacer Nunca se acaba Y si no nos sentamos Pues estamos aquí Todo el día Me la puedo pasar Haciendo quehacer Así que bueno Ahorita la comidita Me relajo Lo bueno es que ya mañana Es Sabadito Y mañana Si no pienso hacer Muchas cosas Más que dame Una Mañanita Una arreglada Como si me fuera Yo ir a la fiesta Aunque no vaya Yo ir a la fiesta Pues no le hace Pero descansar Porque créanme Que este Andar para allá Y para acá Es muy muy agotador Miren chicas La tarde de hoy Ya me puse a preparar Un chicharroncito En salsa verde Que ya nada más Está hirviendo Pero lo voy a tapar Porque tiene cachitos Con carnita Miren Estos cafecitos Estos Y pues esos Se tienen que hacer Un poco más suave El chicharrón Delgadito Pues ese No lleva tanto tiempo Pero estos gorditos Pues sí Para que no estén Muy duros A la hora de masticar O de que estén En nuestra boca Pues no estén muy duros Y se nos vaya a caer Un diente Y de rapidito Pues les enseño Qué tal las cosas Cómo quedaron Si se dieron cuenta Cambié Las cortinas Estuve poniendo De otro color Pues obviamente Para que ya Todo se empiece A ver diferente Si es que cambias Alguna cosa Pues tienes que cambiar Todo nuevamente O ya una vez Ir pensando Saben que Compro unas cortinas De este tipo Para el mueble De este color Y así sucesivamente Tenemos que estar Pensando en eso Para que luego A la mera hora No les pase lo que a mí De que ponen Unas verdes Y ya no combinó Con el mueble Por ejemplo O compré Unas cobijas Rojas Y ya no combinó Con mi cortina verde Y pues así Pero miren Ya puse El organizador Ahí está ya El organizador Con los zapatitos Ya quité las cajas Que les había yo comentado Puse eso Y pues bueno Esto aquí va a estar Todavía Hasta que compre Yo las cajitas Organizadoras Y pongamos La cortinita Yo creo que también Una Puede ser De que color A ver Vamos a alejarnos Para que veamos De que color Yo creo que puede ser Igual una blanca Para que combine Y se vea parejo El mueble O si ustedes me dicen Que pinte ese mueble De este color Pues lo pintamos Me sobró Casi un litro De pintura Que otra cosa Puede ser Pues creo que nada más Me está gustando Se ve muy Ya más Este Limpiecito Sin tanta montonadera Que luego tengo Y ya Por fin Ese rato Me puse a Poner El teléfono Ya Ahí fijo Como me habían comentado Ahora si les ando Haciendo caso Porque yo dije A ver De donde se atora Ya le estuve revisando En la parte de atrás Así que bueno Ya quedó también listo Y pues bueno Yo me acabo de salir Para enseñarles Otra vista De aquí de la ventana A ver Déjenles Enseño Esta vista Pues nada más La tiene mi hermana Que es luego La que viene Y se asoma Por aquí Por la ventana A ver Creo que no puedo Porque Porque está haciendo Un poco de aire Pero ahí se ve Ahí está colgando Un teléfono Pero no se cae Está cargando Miren Hace falta La base de la cama Pero ya con calmita Ahí está la litera Que se me olvidó Tender la cobija En la mañana Y el mueblecito Con la tele El esquinero Ahora sí Ya llegamos Con los niños También Ya vamos a relajarnos ¿Cuál cumpleaños? Dice Leo Que de quién es Su cumpleaños Por esta rosca Es un pan hijo Este es un pan Para tomar café En la noche A ver Salúdame ¿Qué tanto fue? Ay, 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 ay ¿Te fue bien? Sí Muy bien Familia El día de hoy Es fin de semanita Ya estoy aquí descansando Solo que pasé a despedirme Agarré acostado a Cristian Pero ahí está Bien, bien cómoda la cama La litera Está muy padre Bien cómoda Ya con el colchón de abajo ¿Qué creen? Ya no les dije que Pues ya él no se ha estado quedando En la parte de arriba Me he estado quedando yo Entonces Despuésito vamos a ver Lo del barandal Pero espero que hayan pasado Un excelente fin de semana Nosotros terminando De aprovecharlo Bye Adiós 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 Adiós